¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa con Apple? Soy Nexus HD Bienvenidos a un nuevo canal Hoy estamos en un nuevo vídeo de ARK Hoy estamos con nuestro amigo Saberete Y... Una cosa importante que quería decir Como podéis ver, me he pasado al reino de Horus A partir de ahora, eh... Saberete Soy del otro reino, a partir de ahora Como podéis comprobar ¿Otra verdad? Una cosa que no sabía yo Es que cuando llevas este... este casco Te pone un bufo aquí abajo, a la derecha Que pone que... Eh... Puedes sobrevivir al calor O sea, eso no lo sabía yo, tío Nosotros no tenemos ningún bufo, tío ¡Qué tramposos! O sea, bueno, no mire mucho lo que había robado Pero ayer robé bastantes cosas que no me había dado cuenta Como por ejemplo este casco Había robado también una hoz Que van súper caras en el mercado Que estaría bien ir a venderlas Bueno, tenemos también huevos para vender Bastantes huevos para vender, ¿vale? Que de momento es nuestra subsistencia No tenemos otra cosa con la cual ganar dinero Y hoy, señoras y señores Por fin vamos a hacer la pirámide Y diréis, ¿por qué? Pues porque ya toca un poquito, ¿no, hermano? Te toca un poquito Un poquito de construcción Se me ha quedado la pago Un poquito de construcción Porque... Me ha dado gracia porque nosotros vivimos en una caja de zapatos sin ningún duro Y mira la peña lo que está haciendo ya, eh, tío Mira, 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 mira Ahí tienen un edificio Parece ser un edificio Trump ¿Sabes, loco? O sea... Mira, mira aquí Mira que construcción se está haciendo aquí, loco Mira, mira Mira esto, tío O sea, la peña aquí construyendo que flipas, tío, eh Y mira, mira que tenemos aquí Ah, no, este no tanto Bueno, este no tanto Bueno, por eso está pasando Este más bien un poco mierder, eh A ver, vamos a ver por allí A ver qué más han hecho Es que... Es que... ¿Eh? Tengo un problema, tío Y no broma ¿Qué problema? Que no me puedo bajar de la silla ¿De qué silla? De aquí atrás en la casa de esta Mira que eres tonto, tío Te lo puedo Si estás fuera ya Oye, le podéis bajar de la silla ¿Puedes quitar la silla esta, porfa? Que se ha quedado atascado mi compañero No, esta, esta silla, esta silla Ahora, ahora, ahora Oh, ahora sí Yo lo voy a ir de pie Se me ha quedado atascado ¿Os gusta mi máscara? Qué guapa Es para... Para meterme y que no me reconozcan No, no me gusta Es para que no me reconozcan en el reino de los mongolos ¿Te gusta mi casa? ¿Cuál esta? Que son cuatro palos Y una cosa arriba ¡Cuando veas también vas a flipar! Me pongo la risa Esa sí que es una mierda Pero... Pero con ese pico, picas Madre mía, tú no serás el refranero español, ¿no? El refranero Madre mía Te veo poetas ¿Dónde está mi canguro? Ah, vale, está aquí No, este no es mi canguro, tío ¿Te lo han cambiado? Se ve, ¿Dónde está mi canguro? Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Te hago una leche Pues antes estaba un canguro tofeo en mi escalera Sí, un canguro tofeo Pues igual Igual ya no está en tu escalera porque te reviento la casa Igual Vale, vale, vale Si no, pues cojo esta trampa Una trampa, te me la pongo en la puerta ¿Le has pegado una a usted mi canguro? ¿Le has pegado a un 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 canguro? ¿Dónde está? No puedo hacerle daño a esos animales, ¿no? Se me ha enterado tu mierda de canguro ¡Hala! Y el otro también, venga, está ahí Vamos a ver la ciudad, ¿vale? Con mi nuevo canguro Que por cierto, eh... Karamoko ha subido de nivel Y le voy a subir los nivelitos Tiene ya 900 de peso Poca broma con Karamoko, ¿eh? Se lo voy a subir un poquito de... Un poquito de energía Vale, escorro más y no se cancel, de gracia Bueno Bueno, ya está ¿Puedes parar de bailar, no? ¡Me cago en la leche! ¿Quién está aquí? ¿Hay un tío que se ha metido aquí? ¡Saltete de ahí, mongolo! ¿Es verdad? ¡Eh! ¡Que me roba el canguro! ¡Eh! Un viaje gratis, ¿sabes? Encima quería viajar gratis sin pagar Bueno, han dicho aquí esta casa Que, a ver... Esta casa no está mal Porque es así en plan como... Es una mierda, ¿vale? Es un mojón Es un mojón Esto de aquí... Y esta es una caja de zapatos Esto sí que está guardando botas esta caja de zapatos Esto sí que está guardando botas Pero bien grande es esta ¿Qué pone? ¿Pero es que mi inauguración? Próxima inauguración pone Mira esta que fea Mira, hermano Estamos mirando casas Y estás llevado el premio de la casa más fea No jodas Sí, tío, lo siento El premio es que te la destruya ¡Ah! No, es broma Pero, tío, pero si es preciosa, así es A ver, preciosa no es, ya te lo digo ahora, compañero Preciosa no es, ¿vale? O sea... A ver, ¿qué más casas han hecho por aquí? Pero que han hecho un porche y todo Sí, tío Esta caja también horrible Es que ni siquiera la se han cerrado por arriba ¿Serán mongolos? Y mira esta, tío Mira esta Hostia, tío Y esta Hostia, esta es la mejor, Locke, esta es la mejor El tío, el tío dorme fuera incluso Porque no cabe dentro Hombre, ¿cómo va a dormir dentro de esa pocilga? Yo prefiero dormir fuera también, tío Vamos a mirarlas del otro lado, a ver qué están haciendo ahí ¡Ay, tío! Tío, aquí han hecho un techo Que... Que no entiendo muy bien la arquitectura de este techo, sinceramente, eh O sea, no entiendo muy bien el porqué de todo esto, eh Ah, vale, para poner las... Las cosas de agua, claro, para cuando llueve y eso Por cierto, tenemos que hacerlo, eh Esta es la casa que más animales tiene y la más cutre Porque es también así toda cuadrada Bueno, la más cutre yo creo que es la nuestra Pero bueno, ahora la vamos a mejorar ahora Lo importante es que lo sepamos y que queramos mejorar Eso es lo importante Exacto, exacto Que no la confirmemos Madre mía, y esta casa, tío Madre mía, si parece la casa del caserío me fío, tío Madre mía Es una masía Es una masía aquí, tío Madre mía, esto parece un establo, ¿sabes? Esto, tío, el establo de Fortnite, loco Bueno, vamos a construir nuestra casa, ¿vale? Nuestra... Yo quería una casa piramidal, ¿vale? Lo que pasa es que... Ya sabéis que el tema de las pirámides no son muy fuertes, ¿vale? Entonces... Entonces, pues... Igual no sale como nosotros queremos, ¿vale? Entonces, para eso, he hecho un montón de piezas que nos van a servir para hacer nuestra casa, ¿vale? Lo primero de todo, y lo más importante Es dejar los armarios todos fuera, ¿vale? Entonces, voy a poner dos fundaciones aquí Luego los quito, ¿eh? Luego los quito Vamos a hacer una casa que vas a flipar, loco Ah, si los armarios se pueden poner aquí, no hacía falta perder fundaciones Bueno, da igual Ya que los tenemos, los utilizamos Hay que dejar el máximo de peso Porque ahora mismo vamos a construir Pues el spin, ¿eh? Que la gente aquí es muy lista Es verdad, es verdad Se me había olvidado eso Y me decís a mí que mi casa es fea Pero nosotros lo sabemos Nosotros lo sabemos Nosotros lo sabemos y vamos a hacer algo para mejorarla Tú no Mira qué gorro lleva, tío, encima Mira qué gorro lleva ¿Qué pasa? Estoy fabulosos Ya veremos la casa, ya veremos cómo lo mejoráis Pásate dentro de 20 minutos Vas a flipar Vas a pensar que es la casa de faraón Bueno, si ya se ha ido No sé qué debo diciéndose Vale, voy a poner otro armario aquí Y ya más o menos Aquí vamos a poner construcciones y movidas Vale, ya está Entonces lo que tenemos aquí también tenemos que cambiarlo, ¿eh? De momento esto no lo demuelas Por si tenemos que hacer más movidas, ¿vale? El mortero Vale, a ver Planteamiento Vamos a quitar aquí a Rodolfo ¿Pero por qué me monto en el dodo, tío? ¿A quién me lo puede explicar? O sea ¿A quién me puede explicar? ¿Por qué voy montado en un dodo, tío? O sea Espéralo, espéralo ¡Ostras! ¡Ojo! ¿Cómo corre tú? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cómo corre esto, hermano! ¿Has visto eso, loco? Bueno, casi no me da tiempo de verlo Pero es lo mismo Ojo, ojo, ojo Que acabamos de descubrir el combo ¡Oh! Sí, 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 sí ¡Ojo! ¡Mira, mira! ¡Hola, buenas tardes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Es que se puede montar! ¡Se puede montar! Se puede montar pero solo cuando... Cuando... Este, ¿eh? Cuando... Lo que pasa es que tío Tarda un montón en quitársela Voy a subirle energía Voy a subirle Ahora que es este el truco Voy a ponerle toda energía ¡Oye! Me gustaría ir a la respiratoria ¡Ah! ¡Sí! ¡Ojo! ¡Ojo! Que ahora le he puesto un montón de energía, ¿eh? Puede que ahora le ha podamos liar parda, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¡No se le gasto! ¡No se le gasta! ¡Pero que pillo una velocidad! Es que no son ni medio normales, ¿eh? Te lo digo en serio, tío ¡Mira! 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 ¡Mira qué melodía de espilla, tío! ¡Poca broma, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! El mío que sí tiene mil de estamina casi, ¿eh? Yo le he puesto estamina y velocidad A ver si corre ¡Hostia, loco! ¡Madre mía! ¡Tú bugueado te veo, ¿sabes? ¡Tú bugueado te he visto! ¡Y pasar! Esto es lo más que el canguro, tío ¡Por qué broma, eh! ¡Es una pasada! ¡Es una pasada, tío! Bueno, lo dejamos de mongolada, ¿vale? Luego seguimos con lo del todo, ¿vale? Hay que rompe todos estos armarios, ¿eh? Vale, a ver Sí, sí Espérate, eh, que estoy pensando A ver A ver Vamos a hacer Una raíz cuadrada Bueno, a quién vamos a engañar No vamos a hacer ninguna raíz cuadrada Una, dos Y tres Vale, tres Aquí hay que caben dos más Vale, entonces son Cinco 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 Vale Aquí tenemos que poner otros cinco Para... Que hay que hacerlo cuadrado, ¿sabes? Vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo En mi mente, en mi mente está, ¿eh? En mi mente, mira, ya verás Vale, estás en buena Recuerda lo que te digo, ¿eh? Recuérdalo con sabiduría y amistad Mira Dos Uh, se queda justo, ¿eh? Dios, se queda así medio raro Bueno, da igual, da igual Esto lo vamos a golpear, ¿vale? Como si no estuviese, ¿vale? Tú esto de aquí es invisible ¿Hay algo aquí? ¿Ves algo aquí? No, no, no No, ¿verdad? No hay nada, ¿verdad? ¿Justo donde estoy? Mira Es arena, ¿verdad? Vale, ya está, perfecto Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale, porque tiene que ser cuadrada, tiene que ser cuadrada Que nunca he hecho una pirámide Puede que esto se haga muy mal, hermano Una, dos, tres, cuatro y cinco Vale, esto de aquí será el recibidor, ¿vale? De la pirámide, esto de aquí Vale El recibidor piramidal El recibidor piramidal se llamará Esto de aquí Vale Vale Poco a poco Poco a poco, hermano Poco a poco, vale Ojo que puede ser Puede ser que mi infinita sabiduría Haya puesto Haya puesto los cimientos exactos, ¿eh? Podría ser posible, hermano A ver, espérate Espérate, espérate Que tengo aquí arcilla y movidas para hacerlo O sea, es que tú lo puedes hacer encima, ¿no? Claro, claro Pero yo iba por los materiales, mongolo Ah, vale, vale O sea Vale 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 Pero esta sería la base de nuestra pirámide, ¿vale? Tío, no me gusta tener tantos animales aquí, eh Voy a empezar a cargármelos, te lo juro, eh, tío Es que no son ni nuestros, macho No, tenemos que poner aquí una valla Para que no sé cuál es más, tío Yo creo que se caen de arriba A ver, como no estamos para tirar los materiales Voy a demoler parte por parte Porque así me da los materiales, ¿sabes? Tú la tienes en mente, ¿no? ¿Dibujada en tu mente? En mi mente está más que dibujada, hermano Está tatuada Tatuada en mi mente A ver La pirámide realmente no es la mejor opción Para... Para optimizar el espacio, realmente Lo mejor para optimizar el espacio es un cuadrado O sea, literal Un cuadrado Como si fuese esto Yo qué sé Es que si hay que hacer una pirámide Este es el mejor momento en esta serie Este es el mejor momento Estaréis conmigo, ¿verdad? Estaréis conmigo Sabes, tienes que romper tú la puerta, eh Porque yo no puedo Ah, vale, la mía, vale, vale Claro, claro, la tuya, la tuya Mira cuántos... Cuántos apoyos tenemos mirando ¡Hala, loco! Esta estructura está guay La podríamos hacer de madera, ¿no? Está guay esta, ¿no? ¿De madera? Que era una pirámide de madera Es que, ¿sabes qué pasa? Que los techos van a ser así Los techos de la pirámide Y... Y me voy a rayar Porque no me gustan estos techos de mierda, ¿sabes? Como un poco manchados de barro Sí, están como... Sucios, ¿no? La vamos a poder hacer... Medio de madera, medio de adobe ¡Hala! 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 No, no se pasa calor Bueno, espérate Me voy a quitar la máscara Sí, sí que se pasa calor Un montonazo de calor, loco Con la máscara no pasas calor con esta máscara, loco Lo primero de todo Vamos a hacer... Vamos a hacer las esquinas, ¿vale? Lo primero de todo O podemos hacer una pirámide con atalaya Hasta... Hasta todo alto Una pirámide con atalaya Y cuando lleguemos al máximo nos podremos tirar Desde arriba Al mercado con un ala delta Cuando desbloqueamos el ala delta Mademis, es que soy un genio No sé... No sé qué hago aquí No sé por qué no me está llamando la NASA, tío No sé por qué... NASA, os dejo mi número aquí abajo en la descripción Me gusta, me gusta No, es broma lo del número A ver si alguien se lo va a querer Y va a llamar ahí algún número raro Si no recuerdo mal Va aquí ¿Vale? La primera esquina puesta, hermano ¿Vale? ¡Bien! Hay que poner esquinitas en todos los lados Cuando vosotros hagáis su prohibición También podéis construir una pirámide La verdad es que... Es la mejor defensa Eso sí que es verdad La mejor defensa sí que es Mira qué preciosidad Uh, esto se va a caer Esto se va a caer, ¿eh? ¿Sabes lo que se va a caer? Un puñetazo en tu cara Se va a caer ¿Qué voy a intentar hacer una pirámide, tío? ¿En serio? ¿Tú qué sabes? Es que vamos a hacer, chaval ¿Tú qué sabes? Solo hay que ver tu mierda de casa Como la has puesto Mírala Que parece un cubo cuadrado Eso, eso Que parece Parece donde van las palomas a morir Un pajarero Que es donde van las palomas a morir Exacto Eso es donde van las palomas a morir Chaval Mira, dos cuadrados Uno encima de otro Te habrás roto en la cabeza Seguro que tú juegas a Minecraft Tengo que hacer muchos techos, ¿eh? Un techo es como si... Como si me fuese la vida en ello Oye, se verá que lo pienso Igual sí que necesitamos Que nos eche una mano, ¿eh? La persona esta Porque... No tengo muchos techos, la verdad Señor, no harás una copia de la casa de palomas muertas, ¿no? ¿Qué dices? Pues esto es una... Esto va a ser... Bueno, ya verás lo que va a ser Que luego me copiáis Ya lo veréis, va a ser flipadlo ¿Has visto mi nueva montura? Mira qué guapa, loco Mira, mira qué montura, loco Ay, miren, espérate Dice, no vas a tener espacio para nada Espacio para esto... Para esto pechamen Es lo único que necesito Para este pechito Lo que es lo único que necesito de espacio Qué envidioso Y para la tercera pierna, ¿no? Pero qué envidiosos, ¿eh, tío? Qué envidiosos que son, ¿eh? Se ocupa poco, tranquilo Envidioso Qué envidioso que es la gente, ¿eh, tío? ¿Te has dado cuenta? No sé, pero este Que sí Necesito madera a porrillo, ¿eh, hermano? Porque... Ah, mira, si tengo aquí, tengo aquí Mira, mira, mira Mira qué pirámide Mira qué pirámide, loco Sí, sí, qué envidiosos, ¿eh, tío? Qué envidiosos que son, ¿eh? Voy a poner toda mi madera en... A ver, yo lo entiendo Están viendo que estamos aquí Partiendo la pana de las estructuras, tío Y tienen que venir A meter cizalla A meter cizalla Tienen que venir los tíos Pues no pasa nada A mí... Me repala A mí me repala, espérate, ya lo sabes Te sé Yo con las críticas... Yo con las críticas paso Yo voy a mi bola, tío Yo voy a mi bola A todo va a darle mejor No hay madera, loco No hay madera, loco No hay madera, porfa Que nos pueden aquí hasta los dinosaurios Pa' que cogen un poco de... De alta No... No pueden usar esas aquí Pa' que nos depistemos Si es que somos... Se cree que soy tonto, ¿sabes? Yo tengo una puerta Hostia, tío Igual sí que... Igual sí que nos va a quedar esto Un poco pequeño, ¿eh, hermano? Sí, un poco pequeño No sé ¿Sabes lo que haría yo? ¿Sabes...? ¿Qué? Mira, ven, ven Yo creo... A ver... A ver lo que vas a decir Porque... Ten cuidado, ¿eh? A ver qué vas a decir No, mira Yo creo que si ponemos aquí otro fundacion La gente no se da cuenta, tío Yo creo... Ponemos aquí otro fundacion aquí al lado A ver, a ver, a ver Tienes un fundacion... Yo creo que no se daría en cuenta Que luego viene el impuamor Y nos revienta la casa el hijo de perra Uy, 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 uy Pues queda bien, ¿eh? Queda bien, hermano A ver, a ver, a ver Oye, pues... Oye... Pues igual le hacemos un poquito más grande la pirámide Se me lo que haría Se me lo que haría yo Poner otro Espérate, espérate, espérate Espero no digas nada, ¿eh? Para disimular, ¿sabes? Ah, vale, para disimular, para disimular Para disimular, para disimular, sí, sí Para disimular Es verdad que no se vea lo de abajo Es verdad que no se vea lo de abajo Nos comemos un trozo de aquí delante Y todo tu... Y si lo rellenamos de... Ya que estamos ¿De qué? ¿Los rellenamos de fundations? Sí, sí, no, claro, claro Hay que rellenarlo Hay que rellenarlo Ya que estamos, ¿sabes? Ya que estamos lo hacemos Que son muy pesados, ¿eh? No paran de estar mirando ahí Lo que hacemos todo el rato, loco A ver, que voy a revisar ¡Uh, perfecto! ¡Uh, que se ha hecho grande en otro espacio Y de repente Con... Mira, a ver... Con parada con esa de enfrente ¿Con cuál? Con esta de aquí Hostia Dios, se salen estas putas Ya verás que como venga aquí un arquitecto No le la tira abajo, loco Bueno, pues habrá que hacer esto un poquito más grande A ver... Por cierto, no es por nada Pero estoy mirando ahora al volcán Y lo veo cada vez con más humo negro, ¿eh? A ver, espérate Que ahora tengo que hacer un nuevo cálculo Ya me ha costado hacer el primero Que ahora es muy sencillo Uno, dos, tres... Nadie se ha dado cuenta, ¿ves? Nada, nadie se ha dado cuenta Está perfecto ¿Quién se ha dado cuenta, tío? ¿Quién se ha dado cuenta? ¿Quién se ha dado cuenta? ¿Quién se ha dado cuenta? ¿Ves? Y tan contento Yo soy el inmamón este Lo veo, digo, bueno No pasa nada, os lo permito Sí, sí, hombre Con lo que vamos a hacer aquí, chaval Yo voy a hacer una pirámide con doble piso No digo más, ¿eh? Esto va a tener dos pisos Y esto va aquí Mira que entrada majestuosa Me voy a farmear, entonces Eh... Estaría bien, sí Que tuviésemos materiales para acabar nuestra inmensa construcción Bueno, inmensa entre comillas Porque... Me voy con el cangurito Tío, vamos a tener que poner muchos pilares, ¿eh, tío? Una pregunta Y si ponemos luego solo el del centro ¿No se aguantará? Todo No sé Es que no hay un centro, ¿sabes? O sea, no hay centro en esta casa Vale, tenemos un pequeño problema, bro A ver, ¿qué pasa? Mira como ha quedado la pirámide Claro, no podemos hacer... Claro, es que el problema es que no podemos hacer ahí una cerrada, ¿sabes? Porque está como... Se ha quedado como abierto, ¿sabes? No sé, yo aquí... Yo aquí creo que... En las de ventajas... Hay que aprovecharlas y... Y hacerlas en tu contra... O sea, a tu favor Entonces yo aquí pondría una atalaya de... 30... 300 metros... Para arriba Y claro, no... No cierra bien porque tiene que ser de... Tiene que ser de... Tiene que ser de... Tiene que ser más grande, es que es muy pequeña la pirámide, ¿sabes? A ver, es que no puedo ponerle el pico Porque es que no queda bien el pico Queda así, ¿sabes? El pico Queda como una casa cutre aquí arriba, loco O sea, queda muy mal Uy, mierda ¡Mierda! O sea, viéndolo así en perspectiva No está mal porque es todo simétrico, ¿sabes? Y queda guay Pero claro Y si... No, no, no No, no De pasarnos ya Es que vamos a tener que recoger todo, tío O sea, todo Si hacemos... Si ponemos uno ahí más Tenemos que volver a hacer toda la pirámide entera Y no tenemos materiales para tanto Yo si quiere voy a farmear más Vamos a poner otro aquí Para que no vean, ¿sabes? Lo que estamos trapando Ahí, ahí, ahí Tú pilla zona de ahí Pilla zona de ahí No se va ni a enterar, tío ¿Quién se va a enterar, tío? Ya ¿Quién se va a enterar? Nadie, tío Solo el del frente que es su casa Dos veces más pequeña Puede ser, pero... No le va a importar, tío No, no, no No creo que diga nada, la verdad Y si te hago nada Pues le meto la casa y ya está, ¿sabes? Tampoco hace falta rayarnos la cabeza Ahora luego se la enseñamos a ver qué dicen, ¿vale? Madre mía, qué caserón Estás flipando, ¿no? Esto es increíble Yo pido esto por la calle y flipo, hermano Ah, mira, ahora sí que tenemos medio ahora, ¿eh? Gracias A ver Claro, porque si tapamos esto de aquí ¿Qué hacemos? ¿Como un piso secundario para arriba? Mmm... Así Nos llamaban ilusos, ¿te acuerdas? Ilusos nos llamaban Que no tenéis espacio, pringaos Mira ahora Mira ahora Mira ahora Qué pedazo de pirámide que estamos haciendo Ni... Ni el faraón Tutankamón Chaval En sus mejores... Ni el faraón Tutankamón en sus mejores días Hacía estas pirámides Ojo porque ya casi está esto Mierda Ah, vale, sí, sí Ojo que esto ya casi está, ¿eh? Perfecto Mira, 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 loco Mira, mira, mira Mira la puntita La puntita Ojo Y luego decían Se rían de ti De que no sabías hacer pirámides Sí, sí Y se rían de que no sabías hacer pirámides No decía que no tenía espacio para hacer pirámides Mira aquí Mira ahora, ¿eh? ¿Ahora quién ríe, eh? ¿Ahora quién se ríe, eh? Ostras Hay uno contando... Los fundations ¿Quién? El azul ¿En serio? Ha hecho así Ha hecho así Así Ha ido para su casa a decir Pues no me cuadra Vamos a hacer la entrada Antes de que nos quiten esto Esto hay que ponerlo así, sí Tío, sí, eh Es que, pero es que claro Es que si lo pones así Se ve... Vale, tienes que ponerlo como yo le he puesto Sí, sí, así voy Lo que pasa es que tiene que ponerse el techo Para poder por el resto Vale, vale, vale La entrada queda un poquito de nana Pero el interior tampoco está tan mal, eh, tío Mira el interior, tío El interior es un interior guay, ¿sabes? Porque ahora mismo A ver, si fuese una casa PVP Igual me lo pensaría Más que nada Porque tenemos que meter muchas cosas En plan fabricato Y cosas así, ¿sabes? Pero Al no ser casa PVP Ponle con tu señal a la puerta ¿No? Al no ser PVP, tío Podemos permitirnoslo esto En verdad Voy a poder armar Esta será mi zona Oh, sí Yo sí quería hacerme una habitación Uh, míralo él Esta es mi habitación Y el mismo cuadrado es la tuya O sea, el mismo... El mismo superficie en el otro lado es la tuya Vale ¿Qué te parece? Hombre, no es una habitación gigante Pero está bien Y esto es la zona para nosotros Joder, en verdad En verdad me gusta, en verdad, eh Ah, está muy chula Es la primera vez que hago una pirámide en una serie Pero se ve, hazla bien, eh Si la vas a hacer hazla bien, eh Que estoy viendo ahí ¿Qué ha pasado? Estoy viendo aquí arriba que la has puesto esto al revés Era para caer el espacio Voy a poner una puerta normal A la antigua usanza Ahí está No, lo grande ¡Hala! Qué chula, tío Ha quedado super guay, macho Vale, aquí podemos poner morteros, ¿vale? Uy, porque esto está roto Con... Dos morteros Toma ya Uno para ti y otro para mí Ahí está, perfecto ¿Has visto? Hay los morteritos Por aquí podemos guardar alguna cosita más En plan armarios Para guardar algunas cositas Ah, ya tenía Buah, he hecho armarios También ¿Ves? Por aquí podemos meter algunos armarios Para guardar cosas en plan de... ¿Ves? Aquí tú guardas las cosas para tu... Para tu... Mortero, ¿vale? Para tu mortero que será el de la izquierda Y yo aquí guardo cosas para mi mortero que será el de la derecha Pero... Por eso ponte un armario mejor aquí Mejor A ver, vamos a hacer un cálculo de... Cómo es nuestra... Madre mía, chaval Si se nota muchísimo que es mucho más grande, tío ¿Sí? ¡Dios, tío! Si por aquí... Solo por aquí ya es un fundación más por lo menos, ya Y luego por el otro lado... Por el otro lado es uno y medio, por lo menos, por este lado O sea... Sí, sí, es uno y medio, tío, el otro lado Bueno... Mientras no diga nadie nada Lo que pasa es que estoy haciendo caja para poder... Guardar más cosas O sea, para ahorrar el espacio, ¿sabes? Ah, ¿sabes lo que iría bien? Comprar los barriles Ah, es verdad Los barriles aquellos pequeñitos, tío, es verdad Tío, tengo un problema, ¿eh? Los armarios solo los puedo poner en esta pared Porque si no se comen mucho espacio, tío Mira yo como los he puesto O sea, aquí es lo mejor porque aquí no se comen mucho espacio Y aquí puedes poner, yo que sé No sé qué mierda puedes... Tío, como odio la... la tormenta, te lo juro, tío Emperador Ramón Comenta ¿Qué cosa más sucia es esto? ¿Cómo que cosa más sucia? ¿Pero qué dice, Emperador Mamón? Yo pensaba estar en una... Quería estar en una pirámide como la mía Pero esto no llega ni... Ni a pico A ver, es una pirámide más humilde, pero... Pero es una pirámide igual ¿Qué le parece, eh? Flipando Me gustaría verle... Me gustaría verle construyendo con el poco espacio Con el poco espacio que hemos tenido Construyendo una pirámide así Con el poco espacio Mira, ahí tienes parcelas más grandes, al fondo Sí, sí, pero más caras también Una cosa ¿Qué? ¿Cómo decírtelo? ¿Qué pasa? ¿Por qué llevas la cara del pájaro? Porque... Este casco es mejor que ese porque este no te da calor Vale, me lo quito, vale Ya está, ya me lo he quitado Aquí no queremos pájaros El único pájaro muerto es el pájaro muerto Como puede ver... Está todo en regla, ¿no? Todo Ojo que va a contar los cuadrados Ojo que va a contar los cuadrados Está todo en regla, Emperador Jamón No lo ha visto, no lo va a ver ¿Por qué se llama caramosco? No, porque se llama así ¿Qué pasa? Que no le puedo poner el nombre a los animales Tengo que ponerle el nombre... Es que, tío Vale, amo a mi señor Es un buen nombre Amo a mi señor Bueno, está todo correcto, ¿no? No lo ha visto, no lo ha visto No, no Mira Mongolo quien me coja No, 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 no No, no, no Este no Venga Voy a ser amable y te lo puedes quedar Vale, Emperador, muchas gracias No quiero... No quiero quitártelo Voy a seguir mirando mi ciudad Vale, muchas gracias señor Jamón Hasta luego ¿Has visto a mis esclavos? Han construido todas las murallas ya Tú no has construido nada Porque yo no soy un esclavo Solo esto Solo esto Pero que esto es un para... Esto es un para rayos Todos los rayos los absorbe ¿Te habéis dado cuenta de que... De que tiene tres fundaciones de más esta... Esta estructura, tío ¿En serio? Todas más no lo son, tío Y lo sabemos un poco más y nos comemos hasta en la que... Yo creo que... No podíamos hacer esto más grande y no os hubiesen dado ni cuenta, tío Ya te lo digo, eh Bien Ahora vamos a hacer una cosa muy importante Y es reunir aquí a todo el pueblo para que opine sobre nuestra preciosa casa Estos también se han pasado un poco por delante estos, eh Mira, mira, mira Ostras, preciosos Ahora se lo iremos, ahora se lo iremos Solo han venido cuatro noobs, tío A la inauguración de mi casa Porque vienen desnudos y piensan que los voy a matar o algo, tío Seguro Hola, buenas tardes La gente no ha venido mucho a la inauguración de mi casa Pero bueno, no pasa nada Ellos se lo pierden Bueno Bienvenidos a la inauguración de mi casa Como podéis observar Es una pirámide perfecta Eh... Rectangular Mmm... Sin imperfecciones Bueno, alguna tiene, pero pocas hay ¿Qué opináis de mi casa? Opiniones Eres tú el rubio ¿Tosido? ¿Me has tosido en la cara? Bueno, tú, cara perro Está bastante bien Pero... Aquí se os ha ido un poco, eh ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Yo creo que le ha puesto un bizco o algo eso Porque... No está muy... Muy callao ¿Quién me ha llamado bizco el hijo de perra? ¿Qué estás diciendo, chaval? Es verdad Es verdad Tienes razón, eh Es verdad Tienes razón Es lo que me jode Que tengas razón, ¿sabes? Bueno, a ver Tu cara también está torcida Y no te digo que está torcida tu cara, ¿vale? Bueno A ver tú El que va en pelotas Pues me parece... Me parece que está muy bien Porque ya son... Son varias series Que la gente pide una pirámide Y pues... Ahí, ahí, ahí Así, muy bien Pero... Puedo... Yo creo que... Sería mejor... Un poquito más grande realmente Ya, pero no tenía más espacio Pero así está genial Bueno Los que han opinado bien Se van a venir a un sitio Donde van a ganar muchos loricoins Los que han opinado mal Se van a la mierda, ¿vale? Así hablaste un poco claro Uhhh Ah, ¿tú no tienes canguro, tú? No... Ah, pues entonces no puedes venir Solo los que tengan canguro Sí, pero ya... Yo tengo canguro, yo tengo canguro Ya, pero tú no has opinado bien de la casa, lo siento Claro, tú estás normal Claro Has dicho que le has hecho un visto, así que... Pues qué sé, vamos al mercado Qué envidia tienen de la casa, tío Es... Has hecho una casa con todo tu amor Y todo tu cariño La has puesto todo tu corazón Y la gente... No soporta eso, ¿sabes? La gente... Es normal Yo lo entiendo, ¿eh? Yo entiendo la envidia Porque yo veo... Tengo una casa así Que me supera en todo Mil veces Y sí que es verdad Que me tendría envidia Pero bueno, en este caso La casa es mía, así que... Vamos a recoger la esencia Ahí está, ahora tengo más vida Es correr la envidia, eh Qué rabia eso Le da rabia, le da rabia Como cuando tú ves un pedazo de casa y me dices Bueno, no... Es que hay que... No, no es pa' tanto, no es pa' tanto, no Y por dentro estás ahí Uah, qué car... Qué car... Bueno, les voy a contar qué vamos a hacer ahora, ¿vale? Uy, con el canguro se pueden subir por estas piedras Sí, seguro Ojo, ojo, ojo Uy, casi, casi Han abierto una zona del mercado Que poca gente conoce, ¿vale? Han abierto una zona Que es como una ruta de comercio, ¿vale? Entonces esa ruta de comercio Básicamente da muchísimo dinero Pero poca gente lo sabe Entonces vamos a ir a esa... A esa ruta de comercio Y vamos a intentar encontrar gente De la tribu contraria Les pondremos trampas Nos esconderemos Y esperaremos a que caigan Me encanta Es un buen plan, ¿eh? Me encanta Tío, está rotísimo el canguro, eh Normal que nos pillasen a ir con el lobo, macho Yo ni te veo, casi, ¿sabes? Voy detrás, pero bastante detrás Es que se va muy rápido, eh Con el canguro, muy, muy, muy rápido A ver, vamos a vender los huevos que he traído aquí Con esto espero conseguir un buen precio Para luego venderlo Porque claro, en la ruta de comercio Tienes que comprar cosas para luego venderlo O sea, necesitas dinero Tienes que traer dinero 13 glory coins, bueno, no está mal No está mal Para no haber hecho ni el huevo, tío Literalmente... Es que los huevos de todo dan mucha pastuki, eh, tío Es que encima los tenemos ahí cada dos por tres Sí, sí, por eso, por eso Básicamente el dinero que tengas Lo duplicas O sea, si yo traigo 13 glory coins Duplicaré el dinero a 26 glory coins No está mal En principio tendría que estar por aquí Lo que pasa es que... Se ve desde bastante cerca Ah, mira, mira, mira Ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo Tiene muchas luces, eso sí que es verdad Tiene dos millones de luces, vale Lo que pasa es que... Sí, sí, lo que pasa es que va a estar complicado lo del tema de... Vale En principio... Lo del tema de esconderse En principio Si os fijáis, vale Esta tienda te da gas condensado, vale 200 de gas condensado Ese gas condensado pesa 100 cada uno Y cuesta un glory coin Y en el mercado cada 100 de gas condensado se vende a... Un glory coin cada 100 Por lo tanto, si tú compras, por ejemplo Cuando tú compras uno de gas condensado Te da 2 Y en el mercado se vende a 100 por cada uno Entonces ya duplicas tu ganancia, ¿no? Entonces... Eso está bien Contra más compras es mejor Pero también pesa un montón Por lo tanto, es complicado Entonces yo lo que quería hacer era... A ver si puedo dejar poner trampas por aquí ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué susto! ¡Qué susto me he pegado, loco! Podemos meternos... ¡Ay! ¿Tienes soltas de narcóticas, loco? Sí Mira la peña, tío Yo estaba escondiéndome por aquí ya, ¿sabes? La peña es que escondes los animales, hijo mío Bueno, ahí sí que perdí Déjame flechas, loco Yo me colocaría aquí Y dispararía desde aquí en medio Desde aquí dentro Aquí dentro, vale Claro, desde dentro, ¿no? Directamente Sí, porque esto es Pugupé total Claro, no, no Aquí da igual Aquí esto es Pugupé total De hecho, intentaré poner alguna trampa por aquí Es que aquí se ven demasiado las trampas por eso, eh Mira, ya están abri... Mira, abriendo la rueda de comercio Donde duplicarás tus glory coins Coordenadas 30-90 Me cago en la leche, ya se está anunciando Vale, ya tengo una idea, tengo una idea Matamos un escorpión Y la ponemos debajo del escorpión, la trampa Que es el nivel bajo ¡Ostras! Ahí va Joder, hermano Vale, todo el le ha pegado Y la trampa aquí debajo del escorpión, aquí Ahí, ahí, perfecto, perfecto, perfecto Ya verás que alguien va a picarlo A picarlo, a picarlo, por eso, por eso Alguien va a ir a picarlo, ya verás Dime, entra un momento Dime si se me ve A ver Sin fijarme en el nombre No, no se te vení de broma Pues mira tío, aquí Y cuando compren, pam Uy, es verdad Cuando compren, pam Uy, ya ves Cuando compren aquí, taca Uy, que buena, loco Madre mía, que buena esa, eh Claro, porque cuando entras no te fijas Va directo a la mesa, ¿sabes? Oh, viene un tío, viene un tío Vale, este es nuestro amigo Este es el colega, este Viene, viene, viene Viene gente, viene gente Viene gente, viene gente Viene gente, viene gente Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo ¿Lo tienes? Sí, dale Corre, 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 corre Corre, que se va, que se va, que se va Se ha bajado, se ha bajado de la montura otra vez Se ha bajado, se ha bajado Se está poniendo nervioso el pavo Ya no sabe que hacer, ya no sabe que hacer No, 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 no Tío Tío, es asco Pero como aguanta... Oh, le he dado, le he dado ¿Cómo aguantao tanto el tío? ¿Cómo aguantao? Le hemos pegado flechazos, eh Vale, ya sé por qué Porque mis flechas eran de pegar No eran narcóticas Vale Soy idiota, tío Vete de guaya, vendrá otro Ojo, ojo Viene gente, viene gente, viene gente Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ahí viene, ahí viene, ahí viene Vale, tres, eh Una, dos, tres ¡Vamos, rápido, 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 rápido! ¡Has dormido a otro, tío! ¡Has dormido a otro, Seve! Corre, corre Voy a meterle una trampa al bicho, ¿vale? Le he metido una trampa al bicho A ver si cae ¿Dónde está el pavo? Seve, estás motivado, me parece Estoy siguiendo, estoy siguiéndolo ¡Venga, duérmete! ¡Será más rápido! ¡Hadme caso que no tengo muchísimo motor Ford! Es el del mercado Es el del... ¡Ah, es el del mercado! ¡Ah, es el del mercado! ¡Ah, es el del mercado! ¡Claro! ¡Que soy el mercader! ¡Ah, vale! ¡Vale, vale! ¡Perdona, perdona! ¡Es el mercader, tú! ¡Perdona, perdona, perdona! Es que he visto un enemigo Me, 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 me ciego Cuando veo un enemigo, me ciego ¡Todo, todo! ¡Escolta los animales atrás, atrás! ¡Todos atrás los animales! ¡Rápido, rápido! ¡Ey, que lleva cosas este, eh! Vale, importante, eh Cuando vengan ¡Ay, que me pasao! Venga, tira para afuera ¡Tira para afuera si no quieren morir! ¡Venga! ¡Compi! Como digas algo Te vienes para la cárcel Y de ahí no te muevo en todo el día, eh ¡Exacto, eh! ¡Va, chicos! Escondad los animales ¿De quién es este? ¡Oriichi! Vale, voleadoras, eh Todos voleadoras, eh Cuando estén voleadoras Que no nos demos a nosotros, eh ¡El del techo! ¡Me cago en la leche! ¡Ay, mi, estamos todos aquí los de la tribu, tío! ¡Estamos todos aquí los de la tribu, tío! ¡No, macho! Van a venir un montón, eh Ya verás Es que van a venir todos de golpe Y el otro les habrá avisado ya El otro O en la duna del otro lado, si no A muy malas Vale, dejarlos aquí, dejarlos aquí ¡Rápido, rápido! ¡Aquí! Vamos a hacerles aquí una emboscada Que van a flipar, loco Es que le hemos liado mucho al principio Porque me he puesto nervioso, tío ¡Vamos! ¡Vamos! Una emboscada que van a flipar, loco ¡Jurichi, entra adentro! Que el pavo ese no se entera, macho Mira, todos dentro, todos dentro, chicos Todos dentro Que mira, la pirámide la tenemos para vosotros Tenemos todo lleno de gente aquí, loco A flipar en cuanto venga ¡Viene uno, viene uno, viene uno, viene uno! ¡Viene uno, viene uno, viene uno! ¡Viene uno, viene uno, viene uno! ¡Olé! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo, chicos, lo tengo! ¡Disfaradle! ¡Olé! ¡Olé! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Le he robado todo! ¡Le he robado todo, loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No sé cuántos glori coins tenía ¿Cuántos tenía yo de glori coins? 13, ¿no? Tenía unos cuantos Tenía unos cuantos Tenía unos cuantos No pasa nada ¿Quién ha sido el de la mano rápida? Yo, 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 he sido yo Ahora los reparto luego, espérate Que tampoco tenía mucho Tenía una armadura y todo glori coins Manténlo dormido, manténlo dormido Joder Manténlo dormido, manténlo dormidito aquí Sí, sí, tranqui, tranqui Tengo lo que pesa eso Esconderos, esconderos, hostia Van a venir dojitos y nos van a reventar, te lo digo, eh Ya verás Lo estoy viendo, tío ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Oh, no! ¡Que viene, que viene, que viene! ¿Qué, compi? ¿Cuántos ha sacado? Loco Loco ¿Has sacado eso de 70 gloris? ¡Jajaja! ¡Que chapullero! ¡Que chapullero! ¡Que chapullero! Hola, hola, hola ¡Hay un montón, tío! ¡Que montón! ¡Hay muchísimos, bro! ¡Hola! ¡Que es el rucito! ¡Que es el rucito! ¡No! Aquí Lo enganchamos al rucito, eh Pues nada ¡Tente el serencio! ¡Vean! 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 ¡Es el, es el! ¡Es el! ¡Sí! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Que ladrones! ¡Es una trampa! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Es una trampa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que sucio ladrones, busteros! ¡Tío, grado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está escondido ahí! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, ratas! ¡No me matéis! ¡Madre mía! ¡Qué monstruos eran el motero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡A dormir la... ¡Hola! ¡Que ha roto! ¡Se ha cargado algo, eh! ¡Coma! ¡Le doble cabeza ese, tú! ¡Dale, mía! ¡Mira, mira! ¡Con escopeta y con todo, lad! ¡Con escopeta, dices! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Os voy a coger... ¡Hola, hola, hola! ¡Tú estás dormido! ¡Tú cállate! ¡A ver, respeto, respeto! ¡A ver, respeto, respeto! ¡A ver, mira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tienes ratillas! ¡Ah! ¡Usa, uya! ¡Usa, uya! ¡Usa, uya! ¡Usa, uya! ¡Usa, un huevo, un huevo! ¡Qué sucio quizás, eh! ¡Se nos están cargando los canguros, eh! ¡No, no, no! ¡No me ha emocionado! ¡Está me ha emocionado! ¡Sí, sí! ¡Le están haciendo daño! ¡Es verdad, es verdad! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero es que es verdad eso! ¡Ojo, ojo! ¡Se ha cargado uno aquí! ¡Se ha cargado uno de los nuestros! ¡El orichi este, tío! ¡Eh! ¡Mate! ¡Matele a este! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, no! ¡He pillado aquí uno, tío! ¡He pillado aquí uno, loco! ¡Pare, pare, pare! ¡Una recidad de tiempo! ¡Una buena recidad de tiempo! ¡Una buena recidad de tiempo! ¡Una buena recidad de tiempo! ¡Tío! ¡Han robado todo el chaval, tío! ¡No he podido! ¡No he podido, no he podido quitar, tío! ¡Es que no he podido porque es que no! ¡Estaban todos ahí, tío! ¡No he podido hacer nada! ¡Vamos a seguir a este! ¡Mira, aquí hay, aquí hay uno! ¡Aquí hay uno que está suelto, eh! ¡A por este, a por este, a por este! ¡Mira, no voy a discutir! ¡Yo no voy yo! ¡Me han robado las cosas! ¡Me han robado las cosas! ¡Me han robado las cosas! ¡Me han robado las cosas, dice! ¡Me han robado nada! ¡Me han robado las cosas, dice! ¡Toma Rusito! ¡ olha con él! ¡He tirado! ¡Senf! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡¿Dónde vas Rusi!? ¿Dónde vas Rusi&Qtooo! ¡S diu! ¡Señore! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Coge el lobo! ¡Coge el lobo! ¡Tú! ¡Bájate del canguro! ¡Bájate del canguro! ¡Vámonos! 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 ¡Jajaja! ¡Eso es que lo hemos robado todo tú! ¡Jajaja! ¡Mierda! ¡Me ha tirado! ¡Jajaja! ¡Retirá la que tienen trampa! ¡Retirá la que tienen trampa! ¡Qué bueno, tío! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Que me matan tú! ¡Ahí hay uno, hay uno! ¡Ole, ole, ole! ¡Con flechas de fuego, bro! ¡Con flechas de fuego, tú! ¡Ah! ¡Que me echaron al canguro! ¡Con flechas de fuego, tú! ¡Allá zumbados! O sea, los tiras con el látigo, ¿no? ¡Sí, sí! Está Rosito diciendo ¡Qué p***o con el látigo! ¡Te he tirado tres peces ya, por lo menos! ¡Hay muchos! ¡Hay muchos! ¡Hay muchos! ¡Hay demasiados! ¡Vámonos! 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 Hay muchos, hay muchos, tío ¿Vamos a coger las cosas? ¡Buah! ¡Yo voy lleno de peso ya, tío! Pero voy con el canguro súper lleno, tío Es que voy súper lleno de peso, eh, tío Tengo que mirar Mira, que se están cargando aquí uno, tú Es que están todos ahí, eh, tío ¡Hostia, corre, corre! ¡Que vienen todos! ¡No, no, no! ¡Nos revientan, eh! ¡Vámonos! 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 Es que nos revientan, mira la de bichos que hay ahí, tío ¡Mira, mira! ¡Vámonos! ¡Mira, que viene el roncito por nosotros, tú! ¡Que está viniendo por nosotros! Vale, han girao, han girao Desde aquí arriba se ve todo muy bien, eh Me parece a mí ¡Buah, pero, 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 pero! ¡Qué heavy, bro! Pero es que han venido muchísimos, eh Te lo he dicho, digo, van a venir muchísimos Y nos van a reventar, ya verás Bueno, nos hemos librao, ¿no? ¿Eh? Sí, nos hemos librao Ya está Pero, pero, madre mía, eh Por los pelos, chaval, eh O sea Vamos a esperar a que compren Esto se vende aquí, mira Se tienen que dar dos glories, ¿vale? Y ahora vende otros dos Vende tú, vende tú ahora Bueno, he ganado dos glories más los que hemos robado 17 Yo he ganado dos total Yo he ganado dos en total Porque no he... Bueno, como me los he encontrado Que alguien los ha tirado, ¿sabes? ¡Ah, yo los había tirado! Sí, yo creo que no pudieran con el peso ¿Sabes? Ah, puede ser, sí Puede ser, puede ser Hombre, es buen... Es buena de este, esta Uy, que tengo un huevo de titano boa No sé de dónde lo he cogido Uy Pero tengo un huevo de titano boa, chaval Y uno... De rex, chaval 6 glories Uuuu Uuuu Como se que te ha salido bien el viaje, sí Uy, ya ves si me ha salido bien, loco Tengo una armadura entera amarilla, tú Enterita, eh Pero petadita Mira, tengo un montón de picos Voy a vender los picos y todo esto, tío, también Vale Vamos, hermano Vamos esperando Voy a vender los picos y las hachas que hay aquí La lanza también se vende, ¿a cuánto? 3 glories, vaya mierda ¿Cuánto me dan por todo esto? 6, vale, perfecto Madre mía, loco Madre mía, loco Madre mía, loco 31 glories, tú Vamos otra vez, vamos otra vez, va Mira, ahora ellos estarán viniendo Aún hay gente, eh Aún hay gente, aún hay gente Aún hay gente, aún hay gente Uf, uy, uy, uy No, 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 quedan un montón todavía, eh Están casi todos tíos ¿Qué les pasa? Sí, pues yo me iría Mira, mira, aquí hay un montón de aliados Aquí ahí hay un montón de aliados Aquí hay pegándole a este Bye, venga, va Ayuda, 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 ayuda ¡Rusito, desgraciado! Un rosito, rusito Con... No, 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 sí Lo he pegado a látigos Aún lo matamos, eh Le he pegado a látigos, eh ¡Uhhh! Le he mandado a la mierda a ese ¡Le he mandado a la mierda! A este le queda nada de vida a este, eh Venga, venga, racita A este le queda nada de vida Se lo he cogido todo, se lo he cogido todo, bro Se lo he cogido todo, se lo he cogido todo ¿Qué tenía? Tenía un montón de cosas, loco Yo estoy tirando la peña, tío Pero la clave es tirarlos desde arriba para abajo Porque si los tiras desde ahí arriba Se caen para abajo y la palman de golpe Rosito, fricón, te has quedado sin lobo Venga, corre Vamos, vamos, vamos Uy, que se ha metido Se ha metido aquí que no hay nadie Se ha metido aquí que no hay nadie conduciendo Madre Ojo que hay un tío, ¿no? Sí, sí, que anda uno, yo Vale, vale, voy a ayudarte Vale, le he dado, le he dado Ojo, se ha metido en la bolsa, se ha metido en la bolsa de este Nada, se pira, se pira Aquí hay un tío muerto en el tigre Ostras, es que tiene un montón de cosas este pavo, eh, también Buah, 28 flechas narcóticas, tío Madre mía, tiene de todo el pavo este, bro Mira, mira, ven, 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 ven ¿Dónde? ¿Dónde? Yo no puedo con el peso, ven El chachopacho Ha comprado y se lo han cargado Oh, lo he visto, lo he visto Se ha ido justo ahora Mira, esto es lo que necesito para mi bicho Que está a punto de palmar la de eso Cuidado, 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 cuidado Que están por aquí todavía, eh Hay gente ahí, hay gente por aquí todavía Al final hemos ganado con la tontería, eh No se ha dado tiempo a irnos y a volver, tío Voy a dormirles un canguro, tío Dormelo, duérmelo Le cogemos la montura, eh Dormirlo, dormirlo Sí El chachopacho que se ha metido en la montura Dice, llévame, se mete en la bolsa, ¿sabes? Y no veo nadie conduciendo, ¿sabes? Ahora, ahora, ahora Ah, no se puede No se puede lootear Eh, que nos roba No se puede Pues habrá que matarlo No, no, no Ah, da igual, dejárselo, dejárselo No somos tan mala gente No somos tan mala gente Ah, si no se puede lootear, da igual Aquí ellos sí que nos han matado, eh Ya, ya lo sé, lo sé Pero nosotros somos respetables, nosotros El lobo de los rositos Me voy a hacer una foto con él, tío En el lobo de los rositos Eh, que hay otro canguro Si queréis recuperar vuestros canguros Pagadnos 10 glory coins por cada Vale, pues se lo voy a dormir Para que no lo puedan venir corriendo Y cogerlo, ¿sabes? Vale, vale, vale Le estoy pidiendo dinero Vale, esperen, ya vamos, dice Este, 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 ha dicho que ya vamos Porque es de, este es su canguro, ¿sabes? Pues chaval, como han pillado, eh, tío Yo te lo digo Bueno, al principio hemos pillado nosotros, la verdad, eh Pero bueno ¿Quién de la batalla ganan las chavales? Hombre, ¿quién le va a ganar sino nosotros? Hombre, al principio, al principio estábamos casi perdidas, eh Pero bueno, al final lo hemos remontado Este es el lobo de los rositos Esto, lo hemos cazado, lo hemos cazado 187 nivel, chaval, flipa Tío, hemos pillado de todo Y he pillado aquí un montón de cosas, eh, tío Ten, te doy una skin de, te doy una skin de estas Para que no pases calor, se ve, ten Ah, vale Chicos, ¿queréis una skin para no pasar calor? Es que con esta skin que tengo yo no pasas calor Es del enemigo, pero bueno No pasa calor al menos, ¿sabes? Va Tengo un casco de batalla de los suyos, tío, mira A ver Mira, tengo un casco de batalla de los suyos Parece un calamar Parece un calamar, sí Soy un calamar Y si aprovechamos a comprar Ojo, ojo que viene gente, ojo que viene Ah, no, es el otro, vale, vale Viene gente, viene gente, viene gente No disparéis, eh, no disparéis Espérate, a ver que viene Buenas, buenas Eh, venimos a por los canguros Tranquilo, tranquilo, no te vamos a hacer nada Te doy mi palabra que no te vamos a hacer nada Bajo, 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 bajo A usted, le creemos, le creemos, señores Venga, 10 glory coins Vale, a ver Y puedes recuperar tu... Demos todo el miedo para que no lo cojas y te pides corriendo Que te conocemos Todo lo que tenía está dentro Ah, vale, vale A ver, el señor que me ha traído, aquí está Eh, tiene usted la glory Si no, voy en un momentillo Madre mía Eh, 10 glory coins Si no, vamos en un momentillo y las traemos Vamos a ir a por ellas, ¿vale? Venga, va, te esperamos O si no... Uh, 5 minutos me parece demasiado Venga, corre Si no, si no, incluso podríamos librar una batalla Para... Pero no una batalla normal, eh Una batalla de qué La única que podía ganar es una batalla de ajedrez Y aún así lo dudo Es eso Bueno Vamos, vamos, vamos Tranquilidad, señores Ya vamos Ahí vienen, ya vienen, ya vienen Ahí están, ahí están Buenas Venga, va Aquí están A ver, espérate que no puedo bajar Se ha quedado tu bugueo Sí, sí, sí Buenas tardes, señores Buenas tardes Por nuestros alrededor, chicos Todos alrededor A ver, a ver Tranquilos que os las puedo soltar yo Formación tortuga Venga Venga, ¿no querías guardar una batalla de rap? ¿No querías guardar una batalla de rap? Sí, sí, sí Venga, va Comienza ¿Dónde está ahí? ¿Qué se está haciendo esto? Ve pillando esto No sabe, no sabe ¿Empiezo? Venga, empieza Vale Mira Nexus Te metes con nuestro reino Pero con esta rima Yo te despeino Entre vosotros No formáis nada Porque Severete No es Akari Es tonto Y ella es tan helada Madre mía Vale, ahora voy, ahora voy yo Te toca, te toca Yo mira Si es verdad que me meto con vuestro reino Pero ¿Quién ha ganado? Vuestro reino Buena, buena Yo 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 Mira Primera batalla en el desierto Y habéis visto quién es el mejor Porque os hemos dejado con el culo abierto Buena, buena, buena Respondo o no? Venga va responde una malva Mira Decid que nos dejáis con el culo abierto Pero entre el tuerto Y tú No conseguís sembrar ni un huerto Así que mira Señor manjillón Te lo puedo explicar Dicen que tienes tres piernas Pero no te veo ni una Y sin instrumental Pero Madre mía ¿Tengo que responder a esto en serio? ¿Tengo que responder a esto en serio? Bueno va venga Has perdido Vamos a Tu puedes llevarte tu canguro Mi cosa me la has devolvido Venga Ahí podéis coger Podéis coger todo Repartidlos entre vosotros Los gloricoyes Hemos dicho canguro Hermanos Hoy ha sido Una pasada Porque ha sido la primera batalla Que hemos hecho Y ha sido totalmente Pero casual O sea no tenemos preparado nada De esto Increíble Espero que os haya gustado Un montonazo el video Si queréis que os sigáis Subiendo un video así Dadle un super like Acordad de suscribiros al canal Y darle a la campanita Para estar identificados Todo lo que subo Y nada más que deciros Un besazo Y hasta mañana Adiós